Nosotros lo que decimos por poner en antecedentes, el año pasado recibo una carta del delegado del Gobierno donde expresamente, de forma literal, me dice que las condiciones de movilidad de Matcul afectaron a la integridad y a la seguridad de las personas. Y me dice que me aconseja que no se vuelva a celebrar un festival de estas características en ese recinto de Villaverde. Tienen ustedes la carta del delegado del Gobierno a su disposición. Y por tanto, nosotros este año, para el dispositivo de movilidad que afecta a la M45, donde las competencias son de la Guardia Civil, teniendo en cuenta esa carta, le pedimos a la delegación del Gobierno que nos diga si, en su opinión, se dan las condiciones de movilidad adecuadas. ¿Tan difícil es responder a esto? Es muy fácil el año pasado mandarnos una carta diciendo las condiciones de movilidad afectaron a la integridad y seguridad de las personas. Le aconsejo que no se vuelva a hacer Matcul en ese recinto. Los organizadores y los promotores de Matcul han hecho un esfuerzo importante por minimizar tanto las molestias como garantizar las condiciones de seguridad. Y nosotros, teniendo en cuenta ese antecedente y, sobre todo, que la Guardia Civil es quien es competente en la M45 y, por tanto, la delegación del Gobierno, le pedimos al delegado del Gobierno que nos dé su opinión. Porque lo que no queremos es que nos dé su opinión a posteriori. Lo que no queremos es que luego nos mande una carta diciendo lo mal que ha salido todo, como hizo el año pasado. Lo que queremos es que haya una corresponsabilidad entre administraciones, sobre todo cuando hay competencias compartidas, porque, insisto, es la Guardia Civil. Y por eso le pedimos esto al delegado del Gobierno. El delegado del Gobierno lo que quiere es una reunión conmigo. Y mi pregunta al delegado del Gobierno es, ¿qué conocimientos tenemos nosotros de las condiciones de movilidad? ¿Es que vamos a ser nosotros los que le digamos a los técnicos qué tienen que hacer en materia de movilidad? Desde luego no me siento capacitado para poder hacerlo. Creo que faltará el respeto a los técnicos de delegación del Gobierno y del Ayuntamiento de Madrid. No pienso sustituir el criterio técnico por un criterio político. No sé cuáles son las condiciones adecuadas de movilidad. Por tanto, le digo al delegado del Gobierno que esto no es una cuestión de reunirnos entre nosotros, que esto es una cuestión de que los técnicos, que son los que saben, sean los que tengan que decirnos, al delegado del Gobierno y a mí, si se dan las condiciones de garantía de seguridad en la movilidad, en la celebración de Matcul. Creo que es absolutamente razonable. Porque es absolutamente razonable. ¡Gracias!